¿Cómo haces con tu pareja? ¿Cómo es que mi pareja? Me gusta ser muy apasionada, me gusta ser muy entregada Me gusta estar presente como en lo que quiere para su vida Tanto que es en la mía Me gusta Que se incluye en la vida Últimamente Soy muy cariñosa, soy muy entregada Básicamente ¿Qué prefieres? ¿Te prefieres un colombiano o un extranjero? ¿O es para ti es la misma? Depende Si encuentro lo que quiero en nombre, ya sea en un colombiano o en un extranjero Gracias Isabel Muchas gracias Isabel Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias a ti Gracias Gracias Gracias